Amigos y amigas bienvenidos a una emisión más de GoToYard El día de hoy vamos a hablar acerca de los accesorios extras que nosotros tenemos para poder utilizarlo en nuestra retroexcavadora Así que si quieres saber más de este tema, súbanse conmigo Una de las ventajas que nosotros tenemos con nuestro equipo pesado, en este caso con retroexcavadoras Es que no solamente vamos a utilizar lo que sería el bote trasero o el bote de carga En este caso le llaman muy conocido como mano de chango Nosotros también tenemos otros tipos de dispositivos o lo que serían implementos y accesorios para poder utilizar en nuestro trabajo En este caso existen varios prospectos de trabajo como por ejemplo necesitamos aplanar Pues también contamos con una aplanadora Necesitamos perforar, contamos un accesorio para retroexcavadora que sería la perforadora También contamos con el martillo hidráulico que como ya lo habíamos hablado anteriormente Pues es uno de los accesorios que más se pueden utilizar en trabajo En este caso para demoliciones y para trituración de roca Como podrán saber hay personas que también pueden adaptar directamente No de fábrica pero hacen adaptaciones En este caso los agricultores pueden agregar lo que son las cuchillas Para poder hacer corte de sus tierras Pero eso pues ya no tendríamos como una garantía como tal Y existen diferentes tipos de marcas de accesorios que también nos pueden beneficiar Y son como más reconocidas para que el día de mañana tengamos un mejor trabajo Implementando nuestro accesorio Ahora este tipo de accesorios trabajan efectivamente a presión hidráulica Entonces si nosotros estamos ocupando como tal una compactadora pequeña Les vamos a dejar aquí una imagen o un video Donde les vamos a mostrar que a la hora de hacer presión Ya lo habíamos explicado antes en nuestro pedal o en nuestro botón Va a empezar a impulsar lo que es inyección hidráulica de aceite Para poder hacer servible lo que es nuestro accesorio Y bueno más adelante vamos a tener algunos videitos exactos Donde vamos a enseñar como funcionan lo que son estos accesorios Así que amigos si les gustó este video denle like No olviden de suscribirse, darle click a la campanita para más notificaciones Si quieren comprar, vender o rentar maquinaria pesada Aquí abajo les vamos a dejar un link para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros Y nosotros nos pongamos en contacto con ustedes Nos vemos la próxima misión Ya suscríbanse por favor y denle like Nos vemos la próxima misión Así que corte, cortinas ¡Gracias!